¡Bien! ¿Estás listo? ¡Beroña, mío! ¡Ya! ¡Sergio, Fred, Tiempo! ¡Ajá! Me lo ponen así, tío Yo soy el teco Pasan los segundos Desde Tarragona, de fondo ¡Yeah! 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 Mira, el teco, rima primero Ganarle más fácil que quitarle al niño un carabelo ¡Ajá! Ya lo saben, es un niño Y luego se va a hacer baja pensando María Patiño ¡Ya! Este verso lo había soñado Este pavo está más muerto que Rocío Jurado ¡Yeah! ¡Sí! ¡Caucho chifre! Así rapa el hijo de puta, parece un skinhead ¡Yeah! ¡Sí! Así lo cuadro, improvisando, tío El teco lleva los orgasmos ¡Yeah! ¡Tío! ¿Qué me recomiendas? Si a este pavo fijo que le pegan los de las 3.000 viviendas ¡Yeah! ¡Sí! Viene de Sevilla, tiene cara de yonki ¿Me presta una jeringuilla? ¡Sí! Rapeo, y te fundo, improvisando Sabes que el teco jamás pierde el rumbo ¡Yeah! Come más mierda que Leo Bassi Con esa muñequera parece el puto Agassi ¡Sí! Y el pavo se retira ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sergio, fe, tiempo Yo, mira en vaca, escúchame en vaca Mira que lo deje debajo del subsuelo Lo dejo debajo del subsuelo, cabeza Lo vienes ahí abajo Yo, 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 yo Placa, 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 placa Me presento, soy el tele El teco tiene toda la cara del ratoncito Pérez, ¿a dónde llega? Te esconde en el cajón Lo siento, pero en verdad no sabe improvisar Improvisación Plena, despega No pasas de la prueba Celedonio, estructura Te la metes por el culo Y está nueva Yo, y aquí lo cojo Me pongo improvisar Se coge, anda Tengo que aún cojo Yo, yo, yo Tengo la clase Estructuro, busco estructura Los enlaces, los compases En verdad me salgo Juego al baloncesto No sabes jugar tú Porque en verdad te inyecto de textos Yo, yo Aquí lo añado Me sube la polla En verdad Que no sabe el jurado Yo, me pongo improvisar Aparezco en moto Juega al baloncesto Pero en verdad Chicho, terremoto Vale Yo, a tu puta casa Celedonio a los pavos De mierda Los fría la brasa 3, 2, 1 Estructuro Te puedes ir a todo el porcuro Foto, cabrón Seguro Tío Fe Tiempo Yo Qué buena, tío Qué buena Todas manos en el aire conmigo ¿Sabes? Yo manejo hoy el cotarro ¿Sabes o no? Yo Yo, 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 yo Tú no eres el teco Eres el comechurra Cuando viene improvisación Intenta hacerla Que no me aburra Deja de rapear Vete a pintar el tenis Pota cuatro patas Y deja que Celedonio Le meta el pene Te penetre Te boca a buscar yo Sin censura Se mueve de puta madre Por el escenario Yo En verdad Te enseño a coger el micro Soy el teco Estoy haciendo un modelito Yo Vale Quiero que lo sepan Eres un marico de mierda ¿Verdad? Se te ve la etiqueta Yo Voy siempre Aterrizaje Tiene tanta frente Que parece una pista De aterrizaje Yo Otra vez Me voy pa' atrás Celedonio sé por improvisar Estructurar Trase al compás Mira los pantalones Dile a tu padre Y a tu madre Que sois dos maricones No No tengo culpa Hijos de puta Sigo pautas Con mi mierda Tú disfrutas Yo Solo quiero decir una cosa Soy un peto urbano Así que os dedico A esta prosa Tiempo Ahora ya Yo Sergio Fred Tiempo ahí Ajá Quiero que me siga a Madrid Otra vez Todos conmigo Manos en el aire Tío Yeah Ajá Mira Sí Ajá Me toca contra el soledonio Sus colegas dicen Que es una de culos Porque jamás He comido un coño Sí Y claro que me mola el básquet Pero al menos No soy marica Y no me mola que es un básquet Yeah Así Es un pelele Lleva la ropa XXXXXL Yeah Sí Y me da rabia El hijo de puta Está haciendo quimioterapia Sí Y soy frenético Se mueve más Que un consolador eléctrico Ajá Y se lo mete por el culo Sabes que miro tu cara Y en tu boca Yo ya culo Sí Te mueves demasiado Te ha creado Tío Tu cara es un pecado No sé cómo has venido aquí De Sevilla Sabes que luego Lo pondrás de rodillas Mira Yo sigo haciendo este papel Todo lo que arrimadora Lo hiciste ayer en el hotel Sí Eres un maricón Y yo haciendo los coros Tío Perfecta improvisación Yeah Tiempo 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 Yo Licor de Hoffman Digi Peber Celeronio El Teco No lo entiendo Yo digo yo Yo, yo, yo El jurado en verdad No sabe quién gana Con el empate Tu rap es una mierda Por favor Ve tirando pa'l bate Yo Todo el mundo lo sabe Me encontré ayer con su madre Y le pregunté ¿Cuánto le cabe? Creo que me lleve de polla Lanzo rafas Gales de Goya Me mira a la cámara Tengo uso Del vocabulario No tiene polla Si lo que tiene ahí abajo Son ovarios Vale Yo No voy pa'cá Me sudo la polla Y hablo al santo A la embaca A quien sea Yo, yo Tengo soltura Y que te den por culo En el culo te van a poner Treinta puntos de sutura Yo Que lo sepa Preta Preta Me pongo a improvisar Desde cuando tienes una maqueta En el mercado No hablas por los foros Se pone así que critica a gente Pero en verdad es el mongolo Yo Yo La gente no grita Simplifica Tu dios mal a la clica Me elimino A tomar por culo Cambio de camino Tiempo Sergio Fett Tiempo Más esta mierda Tío Ya El desempato Una vez más Tío Ajá Más 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 Yo no tengo maqueta Este tiene un maquetazo Lo tengo en mi casa Y lo uso de posavasos Ya Escupí encima suyo Sabes que esta noche Tu novia se prostituyo Ajá Yo tengo las estructuras Rapeo partituras A tu Teña serbó De dura Ya Me molan tus pendientes Eres maricón Me te chupan La de aquel enfrente Sí Me haces los coros Tú tienes cara de mongolo De redundo como un polo Yeah Una polla Cambia de plan Lleva toda la ropa Del gordo De Santa Justa Clan Sí El teco te destripa Así lo hago Es el típico chaval Que se flipa Así Lo hago Tú me entretienes Vete a chuparla A rimar Por el MSN Ajá Sí Así de guapo Improvisando tío Es el teco Va a todo trapo De Sevilla Yo me lo apoyo Tiempo Sabes si mi rap Te dego yo Yeah Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.